y para empezar a preparar este delicioso mole verde vamos a empezar por poner una olla en nuestra estufa y vamos a ponerle agua vamos a poner a cocer nuestro pollo ya lo tengo aquí bien lavadito a los muslos les quité la piel les dejé un poquito de piel a las piernitas entonces vamos a ponerlo aquí en esta agua que ya está a punto de hervir y vamos a poner junto con el pollo el trocito de cebolla el dientito de ajo y una hojita de laurel y agregamos también un poquito de sal tapamos y vamos a dejar aquí unos minutos a cocer nuestro pollo aproximadamente es de 30 a 40 minutos y ya que dejamos el pollito cociendo tenemos aquí los ingredientes para preparar nuestro mole verde y lo que yo tengo por aquí es perejil vamos a ocupar unas ramitas de perejil un puñito de cilantro 3 rabos de cebolla tengo también unos 8 tomates verdes la mitad de una cebollita mediana 3 chiles jalapeños un poquito de lechuga por este lado tengo hoja santa vamos a ocupar también hoja santa si no la conocen es esta la encuentran en su mercado unas hojitas de acelga 3 rebanadas de pan ya lo tengo aquí tostadito un poquito de consomé de pollo y aquí tengo semilla esta semilla es semilla de calabaza sin cáscara de esta sí vamos a necesitar aproximadamente 400 gramos un puñito de cacahuate y por este lado tengo dos hojitas de laurel unas pimientas gordas lo que tú alcances a agarrar con tus dedos de cominos un poquito o una cucharadita de semilla de cilantro tres clavitos de olor dos dientes de ajo y sal al gusto y vámonos entonces a preparar este delicioso mole verde y qué vamos a hacer ahora vamos a poner un sartén al fuego y vamos a poner aceite comestible de cocina y ya que tenemos nuestro aceite calientito vamos a poner nuestros tomatillos de hoja y con ellos ponemos el trocito de cebolla ya lo partí aquí en dos vamos a poner también los dos ajitos y los tres chiles jalapeños y aquí los vamos a dejar freír pero vamos a estar revisando para que no se nos vayan a quemar nada más vamos a dejar que se nos suavicen un poquito y si pueden ver aquí los tomatillos ya cambiaron de color ya tenemos aquí todo esto frito entonces vamos a sacarlo de aquí del sartén y ya que sacamos todo esto que se acaba de freír ahora puse las semillas peladas junto con los cacahuates vamos a dejarlos aquí vamos a estar moviendo hasta que quede bien doradito y lo siguiente que vamos a hacer vamos a moler todas nuestras hojitas verdes que tenemos aquí mientras se siguen dorando nuestras semillas ahí en el sartén voy a poner las ramitas de cilantro el perejil la lechuga nada más la voy a cortar en trocitos porque está muy grande los rabitos de cebolla también los voy a partir en dos porque están muy grandes las hojitas de acelga y la hoja santa y aquí en la licuadora junto con esto para que se pueda moler vamos a poner una taza de caldo de pollo con el que se coció nuestro pollito y ahora sí esto nos lo llevamos a licuar que quede bien bien molidito ahora en la cazuela donde voy a preparar el mole ya la tengo aquí en la estufa ya está calientita y voy a poner un poquito de aceite y aquí voy a poner las hojitas que acabamos de moler y vamos a seguir moliendo lo demás ya tengo aquí listas las semillas y el cacahuate ya bien doradito entonces lo vamos a poner aquí en nuestra licuadora y junto con las semillas y el cacahuate vamos a poner también nuestras especias voy a poner dos cucharadas de consomé de pollo y los demás ingredientes que teníamos aquí listos que también doramos y para que esto pueda molerse y para ayudar a nuestra licuadora vamos a poner una taza o dos tazas de caldo de pollo y ahora sí nos llevamos esto a licuar y una vez molidos todos estos ingredientes también los ponemos aquí en la cazuela y nos regresamos aquí a la licuadora porque nos falta un ingrediente más por licuar vamos a poner aquí los pedazos de pan que tenemos aquí duro vamos a agregar una taza más de caldo de pollo y un poquito de sal ¿por qué voy a poner un poquito de sal? bueno pues porque aquí todo se está moliendo con caldito de pollo y recordemos que el caldito de pollo ya trae sal también pusimos un poquito de consomé entonces solamente es un poquito de sal y ahorita que se está sazonando nuestro mole vamos a probar y si le hace falta un poquito de sal ponemos aunque aquí hay que recordar que la sal y el azúcar siempre en las recetas es al gusto entonces nos llevamos este último ingrediente a licuar y ponemos también aquí nuestro panecito con caldo de pollo y ahora sí vamos a mover todo esto que licuamos y aquí voy a poner una taza y media más de caldito de pollo y vamos a dejar aquí esto a que empiece a sazonarse para revisar de sal aquí nuestro mole ya está empezando a hervir y ya lo revisé y que creen que si le hace falta un poquito de sal entonces vamos a poner un poquito más de sal por eso es que les digo que ya al final cuando empiece a sazonarse su mole hay que revisarlo y si le hace falta sal entonces ponemos un poquito más y vamos a mover aquí lo vamos a dejar un ratito nuestro mole unos 15-20 minutitos y de vez en cuando hay que venir y moverlo para que no se nos vaya a pegar aunque a este molito verde le faltaba un poquito de sal de sabor está riquísimo este mole nos va a quedar delicioso y aquí entre que venimos y le movemos a nuestro mole vamos a aprovechar para ir poniendo ya aquí adentro nuestras piecitas de pollo ya tenemos cocidas ya están listas ya nada más para sumergirlas aquí en este delicioso mole verde y este mole verde ya quedó listo ya quedó delicioso lo acabamos de probar y quedó con un sabor riquísimo y ahora vamos a servirnos un plato de este delicioso mole verde y me quedo aquí disfrutando este delicioso mole verde con pollo espero que te haya gustado ojalá y lo prepares yo lo voy a acompañar con un arrocito rojo con verduritas pues un arrocito no puede faltar en un mole y menos en este delicioso mole verde yo me despido y nos vemos muy pronto en un siguiente video y prepáralo porque este mole verde queda para chuparse los dedos me ríes m m m m m m m m Gracias por ver el video.